Vamos a iniciar con una ponencia, una conferencia magistral que va a ser desarrollada por Eduardo Rendón Salinas, del Fondo Mundial para la Naturaleza México. Esta conferencia magistral tiene como nombre o como tema la conservación y desarrollo sustentable en la Reserva de Biósfera Mariposa Monarca. Damos la bienvenida a Eduardo Rendón Salinas para que pueda realizar la conferencia magistral. Muchas gracias. Al maestro Aldo Emilio Tello, que en realidad no lo dice, pero nosotros sí en Zitacuaro estamos orgullosos de él. Es un ilustre zitacuarense. Gracias por traer este ejercicio a esta sede. Y pues hace 20 años que vivo en familia aquí en Zitacuaro, pero hace prácticamente 30 años que trabajando con la Mariposa Monarca, la vida me dio la oportunidad de estar acá. Entonces ya se pueden imaginar, es muy importante para un servidor estar en este evento. Tratando de mostrarles además lo que estamos haciendo, voy a compartir mi pantalla en este momento, voy a ponerla en modo de presentación y decirles de entrada en lo que se arreglan todas estas cosas, que como dice uno de los videos, la Mariposa Monarca con esa fragilidad, todo el viaje que hace desde Canadá y Estados Unidos a México para hibernar, algunas de ellas vienen desde hace 4 mil kilómetros, lo que significa que con medio gramo una persona de 70 kilos tendría que darle 14 mil vueltas a la Tierra para igualar una cosa como la proeza que hace la monarca. Eso pues de entrada es importante. Ahí ya están viendo la pantalla todos ustedes. Un segundo comentario que me parece determinante decir en este punto es, ya decía Jordanis, muchas gracias por la apertura, es importantísimo, ¿no? Cuando uno es más joven siempre piensa en estos congresos como algo lejano y miren las circunstancias nos están dando la oportunidad de que sean incluso abiertos para todas las personas. Eso es francamente encantador, ¿no? Que todo el mundo tenga acceso a este tipo de ejercicios es determinante para el futuro de estos mismos ejercicios. Y por último, ayer que vi la, estuve en la inauguración y que vi la conferencia primera magistral del doctor Tarsicio, sentí un orgullo inmenso por ser parte de WWF, pero un orgullo inmenso también por ser parte de Latinoamérica y de Iberoamérica. O sea, deberíamos de hacer estas cosas más seguido, debemos de estar juntos los latinoamericanos, debemos de compartirnos para conocer más. Entonces, en ese sentido me gustaría, ojalá y podamos dar, pueda un servidor dar mensajes de los que ustedes necesitan en el marco del desarrollo sustentable. Y para qué, para, y qué más que hablar de la mariposa monárquica y de lo que hacemos muchos, aunque en este punto me toca WWF, pues decir algo de esas cosas que hemos estado haciendo, que pensamos son maravillosas. Una vez dicho todo esto, muchísimas gracias. Inicio, ya están viendo la pantalla. Y, bueno, yo soy biólogo de la Facultad de Ciencias de la UNAM, Puma de todo corazón, y tengo una candidatura al doctorado del Instituto de Ecología de la misma UNAM. Empiezo diciendo que actualmente soy el subdirector del programa Ecosistemas Terrestres del Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF por sus siglas en inglés, en México. Hablaremos hoy de la conservación de la mariposa monarca, del desarrollo sustentable, y para hablar de lo que hacemos en la Reserva de la Diosa de la Mariposa Monarca, no es tan sencillo. Tenemos que decir que hay, como dije antes, también más cosas detrás. El Fondo Mundial para la Naturaleza, somos una de las, quizá, cuatro organizaciones más grandes en el mundo, junto con The Nature Conservancy, TNC, o Conservación Internacional, y también, claramente, Greenpeace. Estamos presentes en más de 100 países en todo el mundo. Nuestra visión es un mundo con biodiversidad conservada, para que las nuevas generaciones puedan disfrutar de ella. Lo estamos haciendo a través de varias aproximaciones, que a continuación les voy a mostrar, pero este es el mapa de nuestra presencia en el mundo. Por supuesto, México no es la excepción, somos uno de los países a los que se les llama megadiversos, hay dos en el mundo, estamos entre el cuarto y el quinto lugar, siempre compitiendo en una competencia muy sana con países latinoamericanos también, y eso es muy importante para todos. En México hemos evolucionado desde cómo nos aproximamos a los sitios, a las especies, a nuestras prioridades. Pero una cosa que me gustaría decir es, siempre anteponemos a la gente. Las personas que viven en los sitios son los dueños de la biodiversidad, y en ese sentido es que pensamos en ellos antes que nada para poder trabajar en los sitios. Este es un mapa con regiones prioritarias y con sitios también prioritarios dentro de estas regiones, en el que nos hemos basado durante algunas décadas de este siglo, en las primeras dos, estamos evolucionando también, como van a ver más adelante. Y hablando de evolución en WWF, tenemos actualmente, y desde 2013 iniciamos un proceso de truly global, le decimos, que es convertirnos en una verdadera red global WWF de colaboradores. Actualmente tenemos tres grandes objetivos. El primero es cero pérdida de hábitat, que significa básicamente detengamos lo que está pasando. No hay manera, si no nos ponemos metas de este estilo, ambiciosas claramente, de poder hacer cosas sustanciales que cambien la historia de lo que estamos siendo partícipes ahora. Y digo partícipes porque no nada más es que estamos siendo testigos de cómo se está degradando el ambiente, somos parte de esta degradación, entonces lo tenemos que cambiar. El tema es cero extinción de especies. No hay más que explicar. Volten a la televisión, a cualquier tipo de programa que hable medianamente o poco del medio ambiente, y está claro que estamos perdiendo especies. No hay manera de seguirlas perdiendo. No podemos permitir que esto suceda. Y por último, reducir nuestra huella ecológica a la mitad. Es decir, para comentarlo rápido, dejar de desperdiciar, dejar de producir de maneras insostenibles o no sustentables. ¿Cómo lo estamos haciendo? Estamos haciendo este trabajo a través de seis prácticas, que son modelos temáticos. Tenemos equipos core, que les decimos, core team, o equipos núcleo, que desde todas partes del mundo se organizan. Antes de la pandemia, es como si lo hubiéramos visto, pero antes de la pandemia no hacíamos este tipo de trabajo en WWF, y seguramente en otras instituciones ya lo veníamos haciendo, como nos coordinamos desde lejos. Entonces, ya teníamos cierta práctica y tenemos estas prácticas, que son temáticas, océanos, vida silvestre, bosques, agua dulce, cambio climático y energía y alimentos, como nuestras directrices, como nuestras formas de aproximarnos a los problemas, con tres prácticas también, que tienen toda la misma estructura, que son transversales, como son gobernanza, mercados y finanzas. Esta es nuestra aproximación en el mundo para cumplir con nuestros objetivos. En México, nos estamos organizando de la siguiente forma, tenemos un programa de océanos, otro de ecosistemas terrestres, agua dulce, cambio climático, y por supuesto consideramos esos temas transversales determinantes y los atendemos. El programa que me honro en coordinar es el de los ecosistemas terrestres, en el que tenemos englobada la vida silvestre, con especies paraguas o prioritarias, como la mariposa monarca, el jaguar, y a veces gremios como las aves de pastizal en el desierto chihuahuense, que compartimos con Estados Unidos. Chihuahua está en el norte de México, como verán más adelante, y esto es lo que ahora atendemos en vida silvestre. También tenemos el componente de bosques, que básicamente está buscando el manejo integrado del paisaje. Bosques se refiere generalmente, en nuestra mente, nos vamos a, si a selvas secas, selvas tropicales, bosques templados, pero en realidad aquí están todos los ecosistemas, o todo lo que podemos hacer de los ecosistemas, en los que tengamos oportunidad de intervenir. En el tema de alimentos, particularmente, tengo el componente a mi cargo de la ganadería. Tenemos un programa en WWF de ganadería sustentable, tiene dos años de haberse creado, es todo un reto. Me siento igual que cuando llegué a Mariposa Monarca en 1993, y vi todo el contexto y dije, listo, esto es un reto que sí quiero tener en mi vida. El programa Tarahumara Sustentable, dicho coloquialmente en la jerga del medio ambiente común, GEF Tarahumara, es del Global Environmental Facility, nos está financiando a través de ONU Medio Ambiente, en coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de México. Nosotros, WWF, fuimos los ejecutores, y estamos prácticamente en el cierre. Ayer tuvimos precisamente una conferencia de prensa en ese sentido. Una vez dicho esto, hablando de áreas naturales protegidas, comentaré que en México tenemos un sistema de áreas naturales protegidas, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Tenemos un total de 182 áreas naturales protegidas en lo terrestre y en lo oceánico. 145 de ellas, que ustedes ven ahí en verdecito en el territorio continental, son terrestres, 31 de ellas tienen parte terrestre y parte marina, y 6 son exclusivamente marinas. En términos de porcentaje, el 10% del territorio nacional está protegido en su parte continental, y 22% de nuestro territorio marítimo está también protegido. Hasta donde sé, somos vanguardia en el tema de, por lo menos, establecimiento de protección en la parte marina. Y también creo, y me enorgullezco mucho, que somos vanguardia, espero que con muchos países latinoamericanos, del tema de los sistemas de áreas naturales protegidas. Además, tengo que confesar que fui subdirector de dos áreas naturales protegidas terrestres, y entonces por eso tengo, permítanmelo por favor, por un sesgo y un amor importante a las áreas naturales protegidas, y a nuestra CONAM en México. Ok, las áreas naturales protegidas, como les decía, son 182. Ahí están ustedes viendo todas las categorías que tenemos. Tenemos reservas de la biosfera, parques nacionales, áreas de protección de flora y fauna, santuarios, monumentos nacionales, etc. Así están distribuidas nuestras áreas naturales protegidas. Les decía que tenemos a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, una institución que yo creo que es una joya de la corona para México, es una institución a la que todos debemos de defender, en la que cuando algunos hemos trabajado, seguramente nos quedamos totalmente enamorados de ella, porque es una aproximación muy realística a cómo deberíamos de hacer conservación. Ya sé, todos tenemos retos, tanto en la CONAM, como seguramente en las otras sistemas de áreas naturales protegidas en todo el mundo, en Latinoamérica en particular, pero no obstante eso, terminamos enamorados cuando trabajamos en estas. Es porque estamos ahí, en el sitio, tratando de conservar especies, ecosistemas o servicios ecosistémicos. Una vez dicho esto, ¿por qué decía que son una directriz? Este es un mapa conceptual de lo que estamos tratando de hacer ahora en ecosistemas terrestres y también en el programa de agua de México. Lo que pueden ver ustedes ahí en puntitos son los registros que tenemos actualmente en un ejercicio que estamos haciendo WWF con muchos socios de México para tratar de mapear la presencia de la mariposa monarca y estamos en busca de determinar si existen rutas migratorias en México, es decir, microrrutas o mesorrutas, es decir, pequeñas o medianas rutas, porque la idea es poder hacer cosas en los sitios prioritarios. Entonces, mapear es muy importante. Ya les platicaré más al respecto. Pero de telón de fondo, sobre el mapa de México, ustedes ven regiones grandes en amarillo. Esas son las regiones prioritarias o como paisajes o landscape que decimos ahora que estamos en WWF tratando de intervenir en México. El desierto chihuahuense, en la parte norte de México, en el centro del país que recorre de costa a costa prácticamente todo nuestro territorio, está el sistema neovolcánico. Y en la parte sur, en la península de Yucatán, la selva maya. En rojo ven ahí una especie como de, en la parte pacífica de México, una parte que le decimos el corredor pacífico, que es muy importante porque son cuencas determinantes para México y el programa de agua dulce la está interviniendo. Y en la parte norte ven en café, un poco marrón, el tema de la cuenca del río Conchos que desemboca en el río Bravo y por supuesto también es prioritaria para nosotros por todo lo que sucede ahí. En el centro no se alcanza a ver, pero está la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca de la que vamos a hablar a continuación. Ok, una gran oportunidad que tenemos, y es un reto a la vez, el tema de la tenencia de la tierra. Ayer en la presentación del doctor Tarcicio, se mencionó un par de veces o quizá más el tema de la tenencia de la tierra. Es un tema que todos en cada uno de nuestros sitios tenemos evidentemente que considerar. Actualmente el tema de las salvaguardas sociales, para todos no es nuevo, son lo más importante en lo que tenemos que pasarnos para poder tener algún tipo de actuación en el territorio. En México tenemos tres tipos de propiedad social y las dos más importantes son los ejidos y las comunidades indígenas. En verde ustedes pueden ver a los ejidos, básicamente son aquellos grupos de personas que después de la Revolución Mexicana, 1910 empezó en México este movimiento social, al final de la Revolución se hace un reparto agrario con el presidente Lázaro Cárdenas y él básicamente es quien inicia este reparto agrario y se reconoce a estos grupos como ejidos, se les dota de terreno, se les da el usufructo de una parte territorial de México y entonces lo pueden, como digo, usufructuar. También están las comunidades indígenas que ya tenían desde tiempos ancestrales la posesión por ser parte de ellos, naturales, de esos sitios, tenían la posesión de los lugares y también en el reparto agrario se les reconoce. No sobre decir que el movimiento de independencia en México, allá en mil, a partir de 1810, también fue importante para que las comunidades indígenas retomaran la posesión de sus terrenos. ¿Por qué digo esto? Pues porque no podemos hacer nada si no es a la luz de los dueños de la biodiversidad, los dueños del territorio, los dueños de ejidos y comunidades. Por eso tenemos que tratar con ellos. Y en ese sentido no nada más es un mandato, también para algunos que trabajamos en WWF, sino para muchos, también es un deber social. Yo soy hijo de un ejidatario, mi papá es hijo de ejidatario a su vez, mi mamá fue hija de ejidatario. Entonces es algo que tenemos que reconocer. Una vez dicho esto, pasando al tema particularmente de la mariposa monarca, les diré que vean esta imagen. Imagínense estar debajo de los árboles de hibernación, generalmente hoyaneles, y tener la vista de un espectáculo de esta naturaleza. Yo acabo de ir el lunes a las colonias de hibernación, después de un año que la pandemia nos ha obligado a no poder salir al campo, y esto es impresionante. Aquí es para donde tenía el tema aquel de una mariposa, que si está gordita, pesa medio gramo, podría haber recorrido 4 mil kilómetros, los humanos tendríamos que haber dado 14 mil vueltas a la tierra para igualar su proeza. Hablando de eso, en Norteamérica tenemos la fortuna de contar con la migración de la mariposa monarca y con la hibernación en México. La mariposa monarca, como les decía, en Norteamérica, Danaus plexipus, y algunos de nuestros colegas en Sudamérica ya estarán diciendo, acá también tenemos mariposa monarca. Sí, tenemos mariposa monarca, y es la Danaus eripus. Y muy probablemente, solo porque no la hemos estudiado a profundidad, tenga patrones migratorios en el invierno, en el otoño de ustedes en Sudamérica, del mismo estilo. No probablemente con los mismos números, pero seguramente estará pasando algo del mismo estilo. Les decía, las mariposas monarca, espero les quede claro, vienen desde el sur de Canadá, Norte y Centro de Estados Unidos, como ven en toda esa región. Migran hacia el sur en el final del verano, principios del otoño, por eso se le llama Fall Migration. Y la gran población de mariposas monarca que vienen a México, que representan como el 90% de toda la población norteamericana, lo hacen dirigiéndose hacia Texas, primero desde toda esta gran región, después cambiando un poco el rumbo hacia el centro de México, y llegando a hibernar a Michoacán y al Estado de México. Esa es la gran ruta migratoria de la población del este, le decimos, de la mariposa monarca. Del otro lado de las montañas rocayosas, como ustedes ven, está la distribución de las mariposas occidentales de Norteamérica. Esas mariposas hibernan en California. Hay 300 sitios donde hay pequeñas colonias de hibernación durante el invierno. Dicho sea de paso, este invierno fue bastante difícil para ellas. Hubo muy pocas mariposas monarca, después de decenas de miles que se han contado en otras décadas, solo tuvimos 1984 mariposas, según nos reporta Circe Society, Scott Black, que es el doctor que dirige esta organización, y son quienes monitorean de ese lado. La tercera ruta migratoria de mariposa monarca sale por la Florida, llega al Caribe. Estas mariposas no tienen sitios de hibernación. Las mariposas que siguen esa ruta rompen la diapausa reproductiva por el calorcito del Caribe. Y estas mariposas directamente se reproducen o se entrecruzan con las mariposas locales. Dicho sea de paso, la mariposa monarca está presente en prácticamente todo el mundo, exceptuando en los polos. Y también aprovechando el comentario, en general las mariposas migratorias son mariposas no reproductivas. Por eso dije diapausicas. Las migratorias que llegan a México, pasan cinco meses de hibernación en México, después de haber viajado un mes y medio. Al terminar la hibernación, ahora que entre la primavera en México, van a regresar las sobrevivientes al sur de Estados Unidos, en Texas particularmente. Esta generación va a cerrar ahí su ciclo de vida, dando lugar a la otra generación de mariposas monarca, que paulatinamente repoblará toda esta gran región de donde todas ellas vienen. Entonces la ecología, la biología evolutiva de la mariposa monarca es francamente impresionante. En México, durante dos décadas prácticamente, WWF nos hemos dedicado a la conservación de los sitios de hibernación de la mariposa monarca en el centro del país. Y actualmente ya también estamos tratando desde 2018 con temas de la migración de la mariposa monarca. En el asunto de la migración de la mariposa monarca, les diré rápidamente que la clave de la migración, hibernación, remigración de primavera es la energía. Y no es exclusivo para las mariposas monarca, ni para esta generación en particular. Las, los individuos de cualquier población, de cualquier especie, tenemos una responsabilidad de vida, que es cómo administramos nuestra energía para sobrevivir, para crecer, y para reproducirnos. Entonces, la energía siempre es la clave, la monarca con su migración e hibernación no es la excepción, y por eso es tan importante trabajar con el asunto de las plantas con flores que encuentran a su paso las mariposas monarca. En este sentido, primero tenemos una red de monitoreo en todo el norte y centro del país, con socios de gobierno estatal, gobierno federal, sociedad civil, sociedad en general, civil organizada, y en general, que estamos monitoreando a la mariposa monarca. Tenemos el honor de apoyar esta iniciativa para el monitoreo comunitario. También estamos apoyando el monitoreo científico. En Azul ven el tema de que estamos estableciendo sitios de monitoreo, tanto en la migración de verano como en la de primavera, para ver por dónde pasan las monarcas, y poder sistematizar y tener bases de datos y mapas que nos digan en dónde hacer qué cosas. Estamos evaluando la condición física, energética y de salud de la mariposa monarca. Queremos ver, y no lo hemos reportado nunca, cómo llegaron las mariposas en términos de su salud, en términos de energía, cuando decimos salud hay un parásito que se llama friocitis electrosirra, que básicamente las parasita, como yo decía antes, y pues está enfermando a la población. Y la condición física es cómo viene, si se desgastaron, si sufrieron ante la lluvia, si fueron atacadas y ese tipo de cosas. La evaluación de la salud a nivel de estrés que ven en amarillo, lo estamos realizando a través de tres pruebas fisiológicas, con el doctor Jorge Contreras, de la UNAM, del campus UNAM en Morelia, y el tema de los recursos florales, a través de análisis de metagenómica, es decir, el análisis del polen que traen las mariposas monarca, cuando las colectamos, les quitamos el polen, las liberamos, y lo analizamos para determinar todas las plantas con flores, por lo tanto, todos los ecosistemas que han visitado, y han tratado de utilizar para obtener alimento las monarcas, lo cual nos va a decir cómo les podemos ayudar a estas monarcas para poder llegar bien a los sitios de hibernación. Después tenemos el tema de la instalación de jardines de polinizadores, que es un asunto prácticamente en el marco de la educación ambiental, de cómo estamos tratando de sensibilizar, concientizar, y si nos va bien, lograr cambio de actitud de la gente, que se entera del fenómeno de la monarca. Si pudiéramos hacer un resumen de lo que tenemos, actualmente hemos sistematizado más de 37 mil datos, que nos dejan ver dónde hay mariposas monarcas, sabemos en qué momento están, podemos hacer mapas por semana, por mes, y por año, para poder establecer qué está pasando. Tenemos la posibilidad con este tipo de mapas, de establecer sistemas de monitoreo, como el que WWF lidera actualmente, estos son los 18 sitios que monitoreamos, de manera científica, en el verano, en el otoño pasado, y vamos a establecer algunos de ellos, para la migración de primavera, que ya va a iniciar. Y estamos estableciendo jardines de polinizadores, donde se pueda, donde la gente diga, estoy interesado, y te esté mapeado, ahí estamos haciendo jardines de polinizadores. Tiene un trasfondo, el tema de polinizadores, si nos da tiempo, ya platicaremos de ello. Hablando de las cosas que hacemos, en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, WWF, con un conjunto de instituciones, somos encargados de monitorear, el bosque de la zona núcleo, cada año, porque tenemos un esquema de incentivos económicos, para la conservación, y evidentemente, tenemos que monitorear, para establecer nuestro desempeño. Esto lo hacemos gracias a la Alianza WWF, Fundación Telmex, Telcel, que financia este análisis. Cada año, pagamos un vuelo, ahorita está a punto de suceder, sacamos más, obtenemos más de 500 fotografías, de alta, altísima calidad, que ponemos en un mosaico, ortocorregido, que es muy similar a la superficie en la tierra. En 2003, hicimos puntos, o obtuvimos puntos geodésicos, para corregir nuestros ortomosaicos, y entonces, con el Instituto de Biología de la UNAM, hacemos el análisis de la comparación, entre los mosaicos de un año, con respecto al otro. En los últimos tres años, hemos logrado hacer los vuelos en marzo, siempre que el tiempo climático, nos da la oportunidad, pues hacemos en el mismo momento, los vuelos. Una vez que tenemos los vuelos, aquí les pido que vean con atención, lo que hacemos, dividimos en una trama de hexágonos, toda la zona núcleo de la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca, y con los sistemas actuales, de información geográfica, podemos hacer lo siguiente. Podemos sobre la par las imágenes, y determinar dónde están sucediendo los cambios. Una vez que los tenemos mapeados, vamos al campo, para determinar cuáles fueron las causas, de estos cambios. No hay manera de que un sistema de información geográfica tenga validez, si no ha sido validado en el campo. Un equipo de todas las instituciones que ven ahí, vamos y determinamos si fue por tal la clandestina, si fue por saneamiento, si fue porque se secaron los árboles, determinamos en general, y de manera también puntual, cuáles fueron las causas. Establecemos dónde sucedieron estas causas. En rojo ven los sitios donde hubo tal la clandestina. Este es el análisis de este año, y lo puedo decir porque la semana pasada ya tuvimos la conferencia de prensa, en la que todas las instituciones involucradas, dijimos los resultados. Este año tuvimos un incremento en la tal la clandestina, en la zona núcleo de la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca. Están, vean en rojo ahí las hectáreas que estos tres predios tuvieron. Vamos a tener que tratar con ellos acerca de los incentivos económicos y si van a suceder o no. En general suceden, solo que se destinan estos incentivos económicos para puntualmente atender la problemática que sucedió. Pero no se preocupen tanto. Esta es la gráfica que tuve la fortuna en 2003 de establecer como línea base forestal de la zona núcleo de la Reserva. Y dicho también, sea de paso el ejemplo de nuestro monitoreo, es cómo se realiza en otra escala el monitoreo forestal por la Comisión Nacional Forestal en México, básicamente enfocado a ver cómo está la cobertura arbórea. En la década, en la primera década de vida de la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca, como ven, tuvimos escenarios donde había tal la clandestina con eventos bienales, como en las dos primeras barras, impresionantes, sobre todo en la segunda. Había problemas sociales. La gente de dos predios en particular estaba escindiéndose. Estaban convirtiéndose en ejido y comunidad. Y eso permitió que las bandas de taladores se apoderan como de las instancias forestales. Y tuvimos esos momentos tan complicados. Pero a partir de 2009, cuando incluimos a estas dos comunidades en los procesos de conservación que tenemos todos los socios que estamos interesados en la monarca, pues prácticamente abatimos la tala clandestina. Las zonas rojas en esta gráfica se ven claramente. 2009, 2010, la barra amarilla primaria que ven grande ahí, es porque tuvimos una tormenta espantosa en 2010, febrero, lo recuerdo claramente. Y fue en un momento en el que uno de los pueblos más emblemáticos de la zona, en Michoacán, el pueblo de Angangueo, prácticamente desapareció, porque en tres días llovió lo que tenía que llover en toda la temporada de lluvias o en media temporada de lluvias, y pasaron catástrofes, los bosques fueron afectados, hubo deslaves de tierra, el pueblo se vio afectado. Lo que vemos en general en esta gráfica, se puede decir rápidamente, hemos abatido la tala clandestina en la zona núcleo, los ejidos y las comunidades son los verdaderos estandartes de este abatimiento de la tala clandestina, todos los demás simplemente los estamos ayudando. Aquí hay una conclusión, la propiedad social es determinante, los dueños del bosque lo pueden proteger si los apoyamos. Hablando de otro monitoreo que tenemos en WWF, cada año tenemos un equipo de monitoreo entre la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y WWF, financiado también por la Alianza Fundación Telmex Tensel, con nosotros, con WWF. Vamos a todos los sitios de hibernación, no nada más a los que están en la Reserva de la Biósfera Mariposo Monarca, cada mañana de cada día nuestro equipo se levanta muy tempranito, ahora no tengo la fortuna de acompañarlos diario, y entonces ellos van a todos los santuarios, los santuarios son como los conjuntos de montañas, que así se le ha dicho a los santuarios, y la colonia en específico nos referimos al predio, ya sea ejido o comunidad indígena en la que están los bosques ocupados en ese momento por las monarcas. Medimos la superficie forestal del bosque con base en brújula y una cinta métrica, es una medida muy sencilla del perímetro del bosque, solo hay una medida de GPS, se los digo porque muchos pensarán, o hay otras técnicas más sofisticadas para hacer este tipo de cosas, esta es la que nos ha funcionado y las hemos probado casi todas. Esta nos funciona, tenemos una medida muy cercana a la realidad, siempre determinamos dónde hay colonias de hibernación, cuántas superficies están ocupando, este año solo ocuparon 2.10 hectáreas, están ubicadas así en el marco de la Reserva de la Biosfera Mariposo Monarca, y esta es la gráfica de la hibernación de la monarca desde 1993, que tengo la fortuna de haber empezado a trabajar con las monarcas, y también la fortuna de igualmente haber iniciado esta gráfica, que es bastante socorrida en el mundo científico. Nosotros lo que ustedes ven ahí graficado, es básicamente lo que hacemos, es sumar la superficie de todas las colonias, es decir, de todos los sitios de bosque donde están ocupados por las mariposas monarca, y a mediados de diciembre en particular, hacemos esa suma, porque es cuando ya las colonias, ya dejaron de emigrar las mariposas, llegaron como a mediados de noviembre, desde noviembre hasta diciembre se están compactando, y es cuando están más compactas las colonias de hibernación, obviamente también porque el invierno se está haciendo más crudo, y parece que las mariposas se empaquetan. Cuando va uno con la gente, los ejidos y las comunidades dicen, biólogo, hola, como me digan, oiga, estas cada vez se van empaquetando más, y ha de ser como por el friecito, vean el conocimiento comunitario, ahí está clarísimo. Entonces, no hay que decir mucho, el doctor Sarucán hace algunos años, hace 15 años, cuando veía esta gráfica, que estábamos más o menos por ahí, por 2005, 2006, nos decía, pues a esta gráfica nada más hay que pasarle una línea de tendencia, y claramente vas a ver que las mariposas monarcas están declinando, es decir, la población está disminuyendo. Hay muchos factores, uno de ellos es el tema del cambio climático, las variaciones extremas en el clima, parece apuntar últimamente la investigación, a que es el factor más importante, el tema de uso de herbicidas, que tienen glifosato, en el Rando, particularmente de Monsanto, que ya no es Monsanto, en Estados Unidos, se empezó a usar desde 1999 a 2010, y en Estados Unidos, particularmente en el Medio Oeste, donde está la zona agrícola de soya y de maíz, pues evidentemente eliminó muchas de las asclepias, que son las plantas de las que se alimentan las larvas de la mariposa monarca, y la correlación, no hay que ser científico para saber que está clara, y por supuesto que es un tema. La mortalidad, tanto en la migración como en los sitios de hibernación, cuando hay tormentas invernales, es impresionante. Entonces, es un ciclo complejo, hay muchísimos pasos, no están conectados, tenemos bastantes cosas escritas al respecto, porque colaboramos con gente de Canadá y Estados Unidos, y la conclusión más grande es que no está claro cuál es el gran origen de la causa del declinamiento de las monarcas, lo que sí está claro es que las tenemos que proteger en todas partes. Con todo esto dicho, aquí hay otra conclusión, el monitoreo, el monitoreo de los objetos de conservación es determinante. Esta reserva, la de la biosfera mariposa monarca, con el tema del monitoreo del bosque, con el tema del monitoreo de la mariposa monarca, sus colonias de hibernación, evidentemente es una de las únicas en México, ojalá y hagamos muchas más, que tienen a sus objetos de conservación monitoreados. ¿Qué estamos haciendo? Porque todo esto, la historia, la creación de las bases científicas, por lo tanto técnicas, se convierten en eso, en las bases para los ejercicios de conservación. A la derecha ustedes ven un mapa, que es uno de los ejemplos que tenemos con algunos de nuestros socios, acerca de los sitios reforestados. Aquí lo que hacemos principalmente es el tema de manejo forestal sustentable. Alguien importante hace mucho tiempo me preguntaba, ¿cuál es el principal problema de la monarca, la tala clandestina en la zona núcleo? Cuando estábamos en esas barras rojas, y me dijo, ¿y cómo lo podemos combatir? ¿Cuál es una de las razones para que esto no mejore? Pues una de las razones es que no hay manejo forestal sustentable. Las comunidades no han entendido, y ejidos que haciendo un buen aprovechamiento del bosque, en zona de amortiguamiento y en zona libre, lo podrían conservar. Listo, ¿qué tenemos que hacer? Ordenamientos ecológicos territoriales, y ayer se mencionó para saber qué tiene, si en dónde está y en qué condición está. Y en el tema de bosques, de ejidos y comunidades forestales, pues para lo que sigue es después de saber claramente qué es lo que tenemos y cómo está, pues poderlo aprovechar, restaurar y conservar y proteger. Y entonces el manejo forestal sustentable, es determinante para nosotros. Estamos haciendo restauración, estamos haciendo protección, estamos haciendo producción, y hace dos años a la fecha estamos trabajando mucho con el tema de certificación. Hay varios ejidos y comunidades, muchos por fortuna, que ya están claramente entendidos de que aprovechar de manera sustentable el bosque es lo que va a permitir a ellos tenerlo como una propiedad rentable, con incentivos económicos, y también a todos nosotros como una propiedad conservada. También estamos haciendo diversificación productiva, establecemos proyectos como el de producción de hongos comestibles, porque mucha gente va a los bosques, colecta hongos silvestres, y hay una presión grande. Estamos convirtiendo este tipo de presiones en oportunidades, tenemos familias como la de don Raulito y doña Mari, doña Mari y don Raulito, que ahora tienen una red de productores horizontalmente, le decimos, ellos son quienes les ayudan a comercializar en las cabeceras municipales de la región, y les está yendo muy bien, su vida ya cambió, ya no tiene que don Raulito, que es albañil de origen, irse a otros sitios a trabajar, viven en su casa, están felices, cambió su vida. Por otro lado, tenemos una red de viveros comunitarios, tenemos la capacidad en 13 de estos viveros, que son de la gente, financiada por nosotros y nuestros socios, de producir hasta 1.5 millones de plantas, y hacemos más cosas, turismo sustentable, educación ambiental, otros proyectos productivos, como producción de trucha, como producción de artesanía. Trabajamos muy fuerte para poder lograr coordinación interinstitucional entre muchos de los actores. Bueno, pues muchísimas gracias, así como la alianza WWF Fundación Telmex Telcel, que nos ha ayudado a crear este programa de Mariposa Monarca, a WWF tenemos otros socios que son importantísimos, en la actualidad el gobierno estatal del Estado de México, ya vamos a cumplir también nueve años colaborando en un proyecto, peso a peso, nos ha ayudado Yves Rocher Fundación desde Francia, Yves Rocher la marca desde México, también nos ha ayudado SC Johnson, y algunos otros que están por venir. Nosotros, la sociedad civil, no vivimos si no es a la luz del apoyo de nuestros socios financieros. Dicho esto, tendré que reconocer que en el mundo, alrededor de 5 millones de personas nos apoyan de distintos niveles. Entonces, estamos muy orgullosos de lo que hacemos en WWF. En WWF México estamos muy orgullosos de lo que hacemos acá, y de lo que hacen nuestros compañeros en Latinoamérica. Ayer que el doctor Tarsicio dio su presentación, la verdad es que sentí muchísimo, muchísimo orgullo, como seguramente todo lo que están haciendo todos los demás. Y aquí está el fin, trabajamos por ellos, por las nuevas generaciones. Son mis hijas que nacieron gracias a mi trabajo en la CONAMI, han sido mantenidos por mi trabajo en el WWF, y está Iván, que también es hijo de algunos de los colaboradores del programa, y pues ellos son nuestra razón de ser. Sí podemos conservar, sí podemos revertir estas cosas. No hay manera, no hay otro planeta, no vamos a agarrar una nave espacial, y nos vamos a ir todos los miles de millones de gente que estamos en el planeta a habitar otro. Tenemos que ser realistas, tenemos que cuidar lo que tenemos. Muchísimas gracias. Gracias. Nos da gracias al biólogo Eduardo Rendón Salinas por la excelente presentación que nos ha realizado, y contamos con 10 minutos para hacer un conversatorio, hacer cualquier pregunta al respecto al biólogo, y también informarles que podrían hacer sus preguntas mediante el chat si tienen algún problema de conexión. Tengo una pregunta. Ricardo, ¿puedo hacer alguna pregunta? Ok, vamos con Luis Eugenio Rivera, y posteriormente con Edison Alfredo, que también tiene levantado. Sí, muchísimas gracias. Saludos desde Jalisco, México. Doctor Eduardo, felicidades, una excelente presentación. Tengo una pregunta y un comentario que me gustaría compartir con usted y con todas las personas que se encuentran ahorita en este momento, en este importante evento académico. Por lo general, vemos noticias que nos señalan que las poblaciones de mariposa monarca están en declive cada año, que aunado a los problemas ocasionados por nosotros, por el cambio climático, aumento de temperaturas, la deforestación, los incendios forestales, las poblaciones cada vez son más reducidas. Ustedes que están in situ en el lugar, que están ahí monitoreando permanentemente, ¿qué es lo que ustedes visualizan, verdad, en un corto plazo para esta especie emblemática para México? Esa sería mi pregunta y luego tengo un comentario que me gustaría compartir con todos. Muchísimas gracias, Luis Eugenio. Un gusto saludarte. Bueno, todas las interpretaciones que se hacen acerca de la mariposa monarca, no sé si me da gusto o no tanto, son a la luz de nuestro monitoreo de los bosques de hibernación de la monarca. Nuestra gráfica, esa de tres décadas prácticamente, que ves acerca de la superficie ocupada por el bosque, pues es la directriz de este tipo de comentarios. Como les decía, ahorita estamos precisamente con dos grupos de trabajo escribiendo artículos acerca de cuáles son las razones verdaderas del por qué está declinando. Yo no me meto mucho en esas discusiones, me meto más en cómo lo hace, cómo conservamos el hábitat de hibernación. Los bosques de hibernación del mapa grande que dieron producen el 40% del agua que se toma en la zona metropolitana de la Ciudad de México. 5.1 millones de personas viven del agua que se produce en estos bosques. Regresando al tema de la monarca, está declinando, es clarísimo. En 2010, con Andy Davis, de la Universidad de Georgia, escribimos un artículo donde solo viendo las proporciones de las monarcas hembras históricas de tres décadas, nos dimos cuenta de que algo estaba pasando con la población, de que parecía que había una selección negativa sobre las hembras y entonces evidentemente estaba la parte de fecundidad viéndose afectada. Este es el primer artículo donde se menciona el tema del declinamiento de las monarcas y una razón podría ser ecológica, presión selectiva sobre las monarcas. Pero después Karen Oberhauser y John Plisano, John Plisano y Karen Oberhauser. Karen Oberhauser es la reina de la hibernación de la mariposa monarca en todo el mundo. Y con ellos dos hicieron un análisis en el que se dieron cuenta de esta situación. En 1999 hubo un boom en la utilización de Randolph, este herbicida que tiene glifosato, que por fortuna en México ya se prohibió su producción, lo celebro grandemente y entonces lo que hacían los granjeros que cultivan soya y maíz era ponerlo en los cultivos para eliminar a las asclepias que es precisamente en las plantas en las que las mariposas, las larvas se alimentan. Entonces es clarísimo cómo se incrementa el uso del Randolph de 1999 a 2010 y cuando lo contrastamos y ahora no les puse esa imagen, pero tengo la gráfica de Karen y de John encima de la gráfica de nosotros y es claramente inversamente proporcional. Cuanto más se usó el Randolph, más declinó la población de monarcas. Yo creo que no necesitamos ir más lejos. Hay un problema en el uso de herbicidas que están matando a las plantas de las que se alimentan las monarcas. Se demostró en ese momento que el 53% de asclepias se habían reducido y por lo tanto el 81% de la reproducción de las monarcas. Ahí está otro factor. Y actualmente lo que estamos viendo es que las variaciones climáticas en toda la ruta migratoria están determinando este tipo de cosas. Y con esto cierro. El ejemplo es cuando vemos la gráfica hace tres temporadas tuvimos seis hectáreas. Ya estábamos muchos felices seis hectáreas ocupadas por las colonias de hibernación. ¿Y qué fue lo que pasó? Que la temporada anterior de hibernación fue bastante buena en términos de que no hubo tanta mortalidad no hubo tormentos acá en México. Cuando las monarcas sobrevivientes regresan al sur de los Estados Unidos en Texas tienen que hacer como una parada obligada porque había mal clima justo como está pasando ahora y encuentran la población que regresaba una buena cantidad de asclepias de las plantas en las que ovipositan y se desarrollan las larvas. La reproducción de la primera generación de Norteamérica se hizo de manera concentrada y a partir de ahí todas las otras generaciones que son otras cuatro aparte de la migratoria pudieron tener buenos números poblacionales. Entonces miren el tema del clima la variación en cada uno de los puntos del ciclo anual norteamericano de la monarca puede determinar en algún momento que ese particular eslabón de la cadena determine buen crecimiento o no tan buen crecimiento y ya este año las que vinieron a hibernar durante esa parte la primavera y el verano tuvieron variaciones climáticas pero no las afectaron al grado de que nos pusieran en el punto de que había muy poca monarca o las pudieran hacer crecer. Entonces parece que las variaciones climáticas son las que están determinando en cada uno de los eslabones del ciclo anual el cómo se dan las poblaciones. Muchas gracias Eduardo Rendón Salinas le damos la palabra para una última pregunta a Edison Alfredo y los compañeros Fátima Páez y Héctor Simón podrían realizar sus preguntas en el chat para que el doctor posteriormente el doctor Eduardo Rendón Salinas las pueda contestar por este medio para poder continuar con el cronograma de las ponencias Muy buenos días con todos doctor muchas gracias por su explicación científica sobre la monarca precioso tema apasionante yo me quedo con una partitita de su magnífica magnífica explicación cómo se logra involucrar a las comunidades que muchas veces son reacias y tienen muchas dudas cuando uno llega a un sitio completamente uno desconocido lo primero la pregunta es cuál es su interés aquí cuál es su interés la gente normalmente con ese temor que tienen es el económico y qué voy a tener yo de aquí de ganancia económica cómo involucrarnos a una comunidad para hacerles entender que en principio en verdad puede haber proyectos ecológicos ecoturísticos de conservación que podrían generar recursos a una comunidad a un conglomerado pero en sí el fin de protección porque estamos en una carrera contra el reloj estamos viendo que el cambio climático no se detiene y hay muchas especies tanto vegetales como animales que están desapareciendo diaria en el caso del ecuador también tenemos alrededor del 20% de nuestro país protegido pero es muy complicado tratar de conversar con las comunidades para integrarles a ese engranaje que sería la protección ¿hay alguna forma haya descubierto usted de pronto alguna receta digámosle así que puede ser un factor de de comenzar a convencer a hablar con la gente a dialogar con las personas que están dentro de comunidades y dentro de áreas protegidas para justamente lograr esta protección que estamos tan necesitando todos gracias doctor muchísimas gracias edison y la respuesta corta sería honestidad y claridad la gente cuando te ve a los ojos y si tú los ves a los ojos y te ven honesto y sincero eso es un principio importante ¿por qué digo esto? les platico una anécdota 1995 primera vez que Karen Oberhauser después de estar trabajando 20 años con la monarca viene a México las llevamos al santuario de la Sierra Chincua particularmente con el ejido Cerro Prieto tuvimos un encuentro con sus autoridades y machete en mano nos agredieron no nos pegaron ni nada pero estaban muy enojados diciéndonos ¿qué hacen ustedes aquí Lalo? ya me conocían y les dije bueno pues ella es la doctora estamos haciendo trabajo de investigación la idea es que creemos queremos crear como las bases que les permitan a ustedes por un lado conservar el bosque y también a las monarcas y les permitan hacer algún tipo de uso de ellos estaban muy enojados ellos porque la reserva tenía pocos años la primera en 1986 y estaba preparándose un segundo decreto que llegó en el año 2000 y ellos decían pues nos están quitando el derecho de usar nuestros bosques con estas protecciones no nos importan las monarcas nos importa nuestra gente y entonces pues tratamos de ser tranquilos en esa instancia el tema es que a los dos años de esto se abrió el santuario al turismo y ellos comenzaron a darse cuenta que conservar el bosque les daba la posibilidad de conservar a la mariposa monarca y les daba la posibilidad de hacer uso turístico de ello ahora ellos junto con otros que ya tenían esta práctica cinco meses del año prácticamente viven de las actividades turísticas entonces cuando me preguntan explícitamente cómo lo han logrado yo siempre les digo y por favor quédense con este mensaje casi hemos hecho educación ambiental a ultranza estar aquí coordinando a muchas instituciones haciendo proyectos les dejó ver ah mira es importante para muchos para nosotros también ahora lo es y han cambiado de actitud por eso le digo educación ambiental a ultranza los sensibilizamos casi a fuerza con nuestra presencia sincera y honesta con nuestros proyectos los concientizamos cuando les dijimos cómo están las cosas y hemos logrado el cambio de actitud todos juntos a través de que todos juntos estamos trabajando la coordinación interinstitucional es otra de las claves planeación estratégica siempre poniendo a ellos a los dueños de la biodiversidad de ejidos y comunidades ante todo ayudándoles a ellos se pueden lograr las cosas cuando se dan cuenta de que lo estás haciendo en este sentido yo lo digo así es el porqué he podido sobrevivir a la luz de ejidos y comunidades lo digo textualmente sobrevivir a la luz de ejidos y comunidades aquí te haces tu amigo saben que lo estás haciendo de a de veras para ellos y es como se logran las cosas muchísimas gracias puse mi email para que todo lo que quieran preguntarme por favor en algún momento se los contestaré con mucho gusto gracias 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 gracias